lo que vamos a hacer vamos a implementar la autentificación vamos a hacer la primera pantalla que es poder hacer un login, un registro, un recover password y un log off en Firebase el primero bueno, una de las cosas más útiles que tiene desde mi punto de vista es el Firebase Authentication que no es nada más que un servicio que te permite hacer un registro un login mediante email teléfono, facebook, twitter muchas de las redes sociales que hay actualmente te permite hacer un recover password y lo más importante es que es de forma segura tiene todos los protocolos de seguridad que hay que tener los datos están seguros hay copias de seguridad etcétera vale para añadir este bueno, este SDK a nuestro proyecto a nuestro proyecto de Xcode solo hay que añadir este pod y hacer el pod install que lo vamos a ir haciendo así nos lo quitamos de encima copiamos esto nos vamos a nuestro Xcode lo añadimos nos vamos al terminal y hacemos un pod install veréis que simplemente dice bueno, pues instalando Firebase Auth y ya está vale y nada estamos aquí le doy la presentación vale entonces para cómo se llaman a estos métodos bueno se hace el import donde queramos hacer nuestra implementación de Firebase Auth y bueno hay estos dos métodos que básicamente lo que hace es crear un usuario con correo electrónico y password y bueno veréis que hay varios métodos de crear usuarios y luego hay el método signin este sería para registro y este sería para el login vale muy sencillo con una clausura de error lo típico vale entonces muy sencillo si nos vamos a nuestra consola de Firebase en Build Authentication veréis que todavía no hemos registrado nada vale entonces si le dais a Get Started vale esto lo que va a hacer es activar la funcionalidad de de Firebase Authentication y aquí pues lo que os decía que tenemos muchos tipos de providers que los llaman ellos que es para hacer el signin vale tenemos por un lado email password o sea email y contraseña o teléfono o anónimo y luego tenemos todos estos que son bueno pues Google Facebook el Google Play el Game Center de Apple Microsoft GitHub Apple etc vale nosotros vamos a simplificarlo porque para hacer estos de aquí tendríamos que conectar a servicios de terceros o ponerle load bueno es un poco complicado para este hay que utilizar sistema de SMS y hay que pagar no es gratuito y este no tiene un sentido que lo hagamos y lo que nos interesa realmente es logarnos como usuario vale entonces vamos a utilizar este vale que es el email password le daremos a enable vale y no activaremos esto vale que es el email link que es sin contraseña no debemos queremos que sea con contraseña o usuario que nuestro usuario será nuestro correo electrónico y nuestra contraseña que es una contraseña encriptada ya está vale le damos a guardar y ya veis que tenemos activado nuestro sign-in provider que es email y password vale entonces si ha ido bien debería habernos instalado ya esto o sea así y ya deberíamos poder implementar nuestro primer protocolo o Gracias por ver el video.